... ...y entonces pienso que sí que ha sido mi alimento... ...la música lo puedo decir... ...sin duda ninguna... ...y dos pruebas tengo de ello... ...que hace muchísimos años quizás unos 50 me diagnosticaron un cáncer... ...y bueno me operaron y yo pensé esto se acabó... ...ya no podré tocar nunca más... ...vino un día el cirujano me dijo... ...qué hace yo digo pues leo... ...pero no toca digo no... ...yo sé que ya no podré tocar como tocara y... ...ya no quiero seguir de ninguno de los modos... ...yo le aconsejaría que para su distracción tocar un poquito... ...no mucho... ...una media horita... ...empecé con una media horita... ...tres cuartos de hora, una hora, dos horas... ...de llenar para dar un concierto... ...y dije pues bueno... ...y ya no había arrancado... ...años más tarde la música... ...fue la que me curó del cáncer... ...estoy convencida... ...ni terapia... ...ni quimio... ...ni nada de nada... ...fue la música... ...no... ...no... ...no...